Hoy les vengo a hablar del cáncer de piel porque mayo es el mes para hacer conciencia del cáncer de piel. El cáncer de piel es una especie de tumor maligno que se genera en la piel. La mayoría de los casos de cáncer de piel son provocados por la exposición excesiva y directa a los rayos ultravioleta del sol, las camas bronceadoras o las lámparas solares. Hay muchos tipos de cánceres de piel, pero los dos principales son el melanoma y los que no son melanoma. Es importante conocerlos porque el cáncer de piel de tipo melanoma puede ser el más mortal y puede generar metástasis e incluso causar la muerte. ¿Qué ayuda a saber si se tiene un riesgo de padecer cáncer de piel? Y es importante saber si tenemos entonces antecedentes familiares de cáncer de piel, si tenemos de pronto o hemos sufrido muchas quemaduras solares en la infancia, en la adolescencia. Si nos bronceamos, nos asoleamos, ingresamos a cámaras bronceadoras, también tenemos más riesgo. El cáncer de piel se va a ver como una lesión tipo lunar que viene creciendo o que cambia de color o que tiene varios colores o que los bordes de pronto son un poquito irregulares. Revisar la piel para detectar cambios sospechosos puede ayudar a detectar el cáncer de piel en sus estados iniciales. El uso del protector solar a partir de los dos años es una de las medidas para prevenir este padecimiento. La visita a un dermatólogo es muy recomendable, ya que cada piel es diferente y un especialista es el más apto para dar instrucciones de cómo cuidarla adecuadamente. Evitar la exposición al sol, las cámaras bronceadoras, evitar el bronceado que de ninguna manera es saludable para así a futuro a largo plazo evitar también un cáncer de piel.